Hola, ya estamos de regreso, muchísimas gracias por esperarnos. Ahora le preguntamos a la licenciada Patricia Hernández, ¿por qué este tema dentro de mujer pyme? ¿Por qué la obesidad? Bueno, más bien, ¿por qué la nutrición para el éxito? Porque realmente el tema de la obesidad yo creo que es tan abundante la información que tenemos fuera que inclusive simplemente salir y ver la situación en la calle nos hace estar conscientes de que tenemos un problema. Pero el hecho de traer el tema de la nutrición para el éxito en mujer pyme tiene mucho que ver porque muchas veces sabemos que las mujeres el hecho de su aspecto físico es muy importante y determinante para su seguridad. en cómo va a concretar algún proyecto, qué tan segura se puede sentir de que tiene las habilidades o de demostrar sus habilidades y tiene mucho que ver más con las emociones. Sin embargo, el hecho también de saber cómo comportarte en una reunión de negocios, porque no nada más es el hecho de qué puedo comer o cómo puedo mantener yo mi aspecto físico adecuado o en armonía, sino más bien, si yo estoy en una reunión de negocios, ¿qué debo de comer? A lo mejor no es comer chicharrón, ¿verdad? Si estamos tratando de cerrar un negocio o un contrato, ¿no? Entonces es parte de lo que nos va a ir guiando la doctora, de esos tips que podemos tomar para, pues obviamente, ir creciendo como profesional en lo que hagamos, pero sobre todo en este punto tan vital que es el hecho de cerrar un proyecto. Sin duda alguna, y bien lo comentaba ahorita la licenciada, va en cuestiones emocionales, ¿qué tanto afecta a la mujer en cuestión? Si es madre de familia, ¿qué tanto le afecta el hecho de tener ese tipo de problema? ¿Qué tanto impacta en la familia? Pues fíjate que el ser amada de casa es una de las principales causas de ser obesa, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay sedentarismo, la persona no se siente activa, no es una persona dinámica y eso hace que aumente la obesidad. Lo que también es una realidad es que tampoco tenemos la costumbre o la idea de ir al gimnasio de cuidarse, o sea, realmente en México casi no se ve ese tipo de situaciones, ¿no? Exactamente, por ejemplo, el realizar alguna actividad lo vemos como ahora sí que un sufrimiento y debería ser una rutina, algo diario que debería de realizar una mujer. Sin duda alguna. Los factores de riesgo en cuestión de salud, ¿cómo serían? Los factores de riesgo para la salud, ahora sí que mayor problemas, como los mencioné anteriormente, cardiovasculares, diabetes, mellitus tipo 2, cáncer, entre otros. ¿Existe alguna guía para calificar el buen comer en ese sentido? Lamentablemente no existe ninguna guía, aquí empiezan los hábitos alimenticios desde la casa, por ejemplo, hay que saber comer las cantidades, no lo que nosotros deseamos, sino las cantidades necesarias para nutrir nuestro organismo. ¿Y en dónde están las cuestiones necesarias? ¿En dónde vienen escritas en ese sentido? En ninguna parte vienen escritas, hay que enseñarnos, hay que educarnos a comer, a comer de todo en sus cantidades, para eso existe el plato del buen comer, por ejemplo. En ese caso ocupamos educación, ¿no? Y por eso traerlo a mujer pyme, en ese caso licenciada. Sí, así es. Y la otra es porque realmente una mujer, como Ben lo comenta, si es madre de familia, ella es la responsable de educar o de transmitir la información a sus hijos. Y si son niñas, pues obviamente estamos hablando de que tienen una posibilidad mayor de ser obesas. Entonces, el objetivo es transmitir información correcta y, bueno, en este caso es también que tenga influencia para desarrollar armónicamente, pues, todo su potencial como mujer emprendedora. En este caso, las emociones, doctora, lo mencionaban. El hecho de sentirse deprimida en ciertos casos, como el estar en casa, estar siempre jugando un mismo rol, ¿qué tanto afecta, o sea, qué tanto te lleva a que te realices o que tengas una obesidad? Mucho, sí. Es una de las principales causas. El no realizar ninguna actividad, depender únicamente de un sueldo, también es otro efecto de una obesidad. El no tener horarios específicos, el sedentarismo, que es uno de los más comunes, motivo por el cual las mujeres tenemos que ser emprendedoras y buscar una forma más de salir adelante. En este caso, lo comentaba la licenciada, que en las reuniones de trabajo, por ejemplo, es como estar comiendo la galletita, que pueden durar horas. También ese sería también un problema, ¿no? Una comida para trabajo no necesitas tantas horas, ¿sí? Es simplemente una entrada, un plato fuerte, un postre, ese sí se puede, una copita de vino, nada más. Si lo continuamos, ya eso sería una fiesta, ¿sí? Y ahí ni cerramos, no llegamos al logro que queríamos y motivo por el cual no mejoramos, sino todo lo contrario. Licenciada, en este caso, este taller tan importante, ¿cuál sería el impacto? ¿Cuál es el que ustedes han previsto para este evento? Bien, pues la idea es que nos apoyen a transmitir la voz. Si ustedes ven que alguna de sus amigas, no voy a decir que ustedes, pero siempre conocemos una prima de alguna amiga que tiene algún problema de, a lo mejor, de cómo elegir sus alimentos, de cómo cuidar su aspecto físico o de cómo llevar realmente información adecuada que la ayude a cambiar o que quizás este taller pueda ser el que detone en ella la oportunidad de decir ahora sí voy hacia la acción, hoy sí voy a poner mi proyecto porque me siento fuerte, no lo sé. Hay diferentes factores, pero creemos que todos juegan en la cancha a la hora de tomar una elección o de tomar el valor para tomar o el riesgo de iniciar un proyecto. En este caso, pues, ¿qué esperamos? Esperamos que al menos 100 mujeres estén ahí, sentadas tomando el taller. Como experiencia en años pasados, ¿cómo estuvo Mujer Pyme en el 2012, por ejemplo? Bueno, el 2012 fue una gran experiencia. Contamos con más de 1.500 mujeres registradas. Fue un gran impacto también en la cuestión social porque, como bien saben, el evento es libre de costo pero tiene una aportación de un kilo de ayuda. Ustedes pueden llevar un kilo de frijol, no tienen que comprarlo de alguna marca específica, puede ser de su alacena, puede ser una lata, de tal manera que todas pueden participar. Y por eso decía el hecho de comunicárselo a otra amiga porque en vez de llevar una lata, llevan dos, pero las dos ingresan a obtener conocimiento. Y bueno, así funcionamos también las mujeres, ¿no? Como redes. Tejemos redes. Sin duda alguna, estamos siempre acompañándonos hasta para ir a cuestiones muy básicas, ¿no? Buscando. Bueno, doctora, ¿qué más nos puede decir acerca de su taller? ¿Qué más le puede ofrecer a estas mujeres para invitarlas a que vayan a Mujer Pyme 2013? Bueno, principalmente hay que dejar estas tasas de elevación de obesidad, ¿sí? Hay que salir adelante, hay que superarnos. El ser obesas no nos debe delimitar, todo lo contrario, hay que buscar mejorar. En vez de irnos complicando la vida, hay que irla mejorando, hay que salir adelante. Para eso yo digo que este taller es buenísimo y que lo tomen muy en cuenta. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Ahora vamos a un corte comercial y regresamos con más. Gracias.